¡Suscríbete al canal! 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 por más que no los tengo localizados vale ya, ahora si creo que les he dado vale, había motillas por ahí que tenía la ametralladora Gatlin esa la ballesta era muy buena no sé dónde han disparado pero me ha pillado la explosión por lo visto bueno, ahora a ver, ¿dónde tengo un disparo de estos? joder macho, increíble lo que quita la mierda ese, yo le pego un bazocazo y nada es alucinante no paran de venir subo, eso es porque no hay munición, porque esto no puede ser si no tienes ala, eso, métele al otro me ha disparado tío es que creo que hay un ballestero por ahí tengo que tirar por munición más pesada por aquí no hay nada por ahí es donde vine, ¿no? sí mira, la ballesta esa ballesta es la que me hace falta ahora no vamos a reír chavales, ahora no vamos a reír pero bien pero bien ¿qué pasa? ¿qué? ahora sí, con un tiro con la ballesta cae vale joder se me ha complicado un poquillo la cosa bueno, no sé si vendrán más hombres gorilas de estos ya no sé cómo llamarles hombres carneros hombres gorilas voy a llevarle M4 mejor ah bueno, espérate que son 6 disparos sí, me quedo con los 6 disparos mejor a ver algo más de munición por aquí para coger de estas solo tengo 19 disparos bueno, parece ser que salían por aquí, ¿no? vamos a ver dónde nos lleva esto la piedra tiene que estar por aquí vamos a buscar arriba a ver dónde nos lleva esto vamos, hay que darse prisa vale a la izquierda no puedo ir a ningún lado a la derecha y seguir subiendo no hay otro camino, es todo lineal no hay nada así que estamos subiendo, ¿eh? muy bien casi hemos llegado ahí está la piedra Chintamani no puedo creer que hayamos llegado antes es preciosa sí magnífica ahora vamos a destruirla y a largarnos de aquí espera algo no va bien ¿por qué lo dices? marcopolo estaba equivocado esto no es un zafiro, es ámbar ámbar ya sabes, resina fosilizada es resina es resina un momento ¿qué ocurre? tienes que estar de broma ¿qué haces, Nate? odio cuando se pone así ¿qué me vas a contar? ¿cómo no me he dado cuenta? ¿cuenta de qué? esto no es una piedra de verdad es la resina la savia del árbol de la vida espera, no corras me he perdido ¿este árbol? no ese árbol ahí está es la zarevic ha ido hacia el árbol maldita sea los dientes negros ¿qué? los dientes negros de los guardianes y los cadáveres de Borneo ellos se comieron la resina y... y de algún modo han cambiado ¿crees que la zarevic pretende hacer eso? ¿quieres quedarte aquí para averiguarlo? bravo, Sherlock bien hecho ¿Flame? santo dios oh, Harry ¿qué pasa, amigo? ¿te fastidia que la zarevic se haya adelantado? me parece que se os ha escapado me pidió que me quedara atrás y os esperara para que os unierais a mi fiesta ¿a qué te refieres? tal vez era eso lo que quería el viejo Zoran es más listo de lo que parece todavía estamos a tiempo de detenerlo Elena, no calla, nosotros podemos ayudarte lo siento, guapa esto no es una película y tú no eres la chica valiente que reforma al malo y salva al mundo las cosas no funcionan así Flynn, escúchame a nadie un regalo de despedida de la zarevic qué pena que se quedara la anilla ¡entreas! Elena! ¿no? Dios mio Elena tranquila, te pondrás bien vamos a sacarte de aquí no, tú detén la zarevic tienes que irte De eso nada Ven con nosotros Están por ahí Mierda Tranquilo Yo la sujeto Tú cúbrenos Bloquea su retirada Por aquí Tenemos que sacar a Elena de aquí Vale, vale, vale Tranquilos Vamos a ver Fuera Ahí está Esta me va a venir aquí De peces Vamos tesoro Tú puedes Un segundo Espera Granada Allá vamos Joder Como funde Caballecita Vamos Sin pararse Vale, marcha Vamos Y esto me lo digo Cuidado Vamos Tenemos compañía Un poco más Allá vamos A ver Espérate Mejor aquí Vale, espera Perfecto Perfecto Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Toma Toma Vale Vale Vamos Mira, avanzar un poquito Ahí Vale, perfecto Vale Hay uno Hay uno ahí ¿No? Toma Me llevo la escopeta No hay ni mejor Allá vamos Elena, ¿estás bien? Abro yo la marcha, chavales Abro yo la marcha El cuatro Francotirador No Uf Qué bala de francotirador No sé qué llevarme Me llevo la escopeta Venga Vale, vamos Hay que agacharse Creo que era el último Elena, ¿cómo estás? No está muy bien Te vas a poner bien Cuento contigo Corre Ve a la puerta tan rápido Como puedas ¿Por qué? ¿Qué pretendes? No Ni hablar de eso Mira, tengo que acabar con esto De eso nada Ni se te ocurra Embarcarte en esa estúpida cruzada Tienes que sacarla de aquí No me iré sin ti Oye, si esa cosa puede transformar A Lazarevik y a su ejército Por favor, no lo hagas Si resulta que es capaz De hacerla invencible Y no hago nada Por detenerlo Pero sería un suicidio Y lo sabes bien Tienes que irte Aléjate de aquí Tanto como puedas Vale El árbol de la vida Pues ya lo ves Intentando salvar Al mundo Quizá A ver Por aquí no hay nada Vale Te puedo dejar caer Bien 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 ¿Pero qué coño? Drake Drake ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Es mío Lo siento, tío No eres mi tipo No No es imposible Me jodas Vas a morir aquí Toma A ver A ver Relaja, relaja Vamos Grandullón A ver A ver A ver ¿Por dónde viene? Nuestro amigo Tiene su escopeta Más alcance Que mi pistola Increíble Toma Toma Ya sé que no te va a hacer nada Pero bueno ¿Crees que puede pararme? Venga Vamos, vamos ¡Vaya! Esa la tenía yo preparada Para dispararla Que ya te he dicho Que yo la carra no doy Es eso de la carra Esa forma de hablar, hombre Joder Es que le tengo ahí pegado, tío Toma Para mi lado Vente para acá Vente para acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, Grandullón Y bueno, ahí hay ¿Por qué no le das? Dale a la carra Como un hombre Y dale con la carra ¡Venga! ¡Venga, a ver! ¡Venga! ¡A ver! ¡Oh! Joder Vamos ¡Claza! ¡Vamos, grandullón! ¡Vamos! 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 ¡Vete para acá! ¡Campeón! Bueno, ¿y ahí por qué no le he dado? ¡Vamos! ¡Digo yo! ¡Toma! Cuidado ¡Claro está súper emputecido! ¡Nivel 2! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven para acá! ¡Mazarevic! ¡Vamos! ¡Dale a la carrera y pelea! ¡Toma! ¡Vamos! 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 está pillando el lazaro y eso es cuidado es está o ¿El hombre tiene granadas ilimitadas o qué? Tiene granadas ilimitadas Ahí está Ahí le he dado Eso digo yo Venga, venga, eso es Vale, vamos Ahí no me tira granadas, eh ¿Dónde se ha caído este? Vas a morir aquí Coge Toma Tome tú esa Vamos, te mueres ya, hoy, mañana, ¿cuándo? Cuidado, ahora sí que están cabronadísimos Ahora están cabronadísimos, nivel 2 Vamos, da la cara y pelea Así no es con el da la cara Toma Toma Vamos, muere Vamos Esa es una collejilla Vamos 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 Da la cara y pelea A Zarebi Vas a morir aquí Cuidado Venga Venga Muévete Venga Muévete Venga Muévete 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 No sé qué pasa, hay un perro ladrando por ahí, por la ventana Muévete Muévete Bueno Muévete Muévete Más No sé cómo es eso Casi el da la cara y pelea Cuidado Uévete Quidado No sé qué ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Aguanta! ¡Está! ¡Cobarde yo, no! Es que cuando agraza el racimo de granadas ese, que eso es una puñeta que te caes. ¡Venga, venga! Hasta que no tenga tiro limpio. ¡Ahí está! ¡Lazarevic! ¡Lazarevic! Usted cree que yo soy un monstruo, pero no somos tan diferentes, Drake. ¿A cuántos hombres ha matado? ¿A cuántos solo hoy? Eso es, muchacho. No hay que tener compasión ni piedad. ¡Hágalo! No. No tiene ninguna voluntad. Puede que no. Pero ellos sí. ¡No! 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 ¡A correr, señores! ¡A correr! Vamos, vamos, Nate Vale, no sé dónde demonios he saltado He saltado y se ha caído para abajo Venga, vamos Cambio de cámara ahí, me ha dejado con el culo al aire Venga Corre, corre Cierto, siempre te pasa a ti Nate Nate, vaya, Dios mío Rápido ¿Qué? Detrás de ti Cuidado Espera Venga Puñetas No, 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 no ¡Vamos! Esa es Gracias Vamos, hay que sacarla de aquí Arriba Sí, vamos guapa Bueno, que nadie te sacías allí Ya sabes, salvar el mundo Vale ¿La tienes? Estamos tardando demasiado ¡Vamos! No, no, no Elena Oh, Dios, no Elena, aguanta, vale, aguanta Quédate con nosotros Te vas a poner bien Te vas a recuperar, todo va a ir bien Elena, no me hagas esto ¡Elena! ¡Es duro! Tú, tú, tú Oye, ha sido un viaje largo y extraño, ¿verdad? Ya lo creo. Deberías hacer de heroína más veces. Te pega. Dime una cosa, Nate. Claro. ¿Tú la quieres? Chloe, lo siento. No pasa nada, tranquilo. De verdad, está bien, aunque quiero que te hagas un favor, vaquero. Díselo. Chloe. No. A mí me toca retirarme. Pero confiésalo, vas a echar de menos este culo. Vaya. La que se supone que debe guardar reposo. Es una paciente horrible, tozuda como una mula. Yo no soy tozuda, solo soy inquieta. Entonces, ¿ningún zafiro gigante? Ya te lo he dicho, ninguno. ¿Pero eso es seguro? Sí. Es solo una metáfora, Sully. Las metáforas no pagan las facturas. Bueno, yo encontraré algo. Hay que tener fe. Como si la fe pagara las facturas. ¿Por dónde se fue Chloe? Nos vemos. Eres un viejo verde, Sullyván. Sí. Lo has hecho bien. Creo que lo aprobaría. Bueno, ¿y ahora a dónde vamos, eh? No lo sé. Todavía no me he puesto a pensarlo. Sí, ya lo supongo. A decir verdad, yo tampoco. Bien. Oye, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto miedo tenías de que yo muriese? Cuatro. ¿Cuatro? Sí, ¿por qué? Cuatro. ¿Un cuatro? Sí. Debería ser un ocho. ¿Un ocho? ¿Qué dices? Era un ocho descarado. ¿Un ocho? Los guardianes sí que eran un ocho. Me estás tomando el pelo. Sí, me daban mucho miedo. ¿Y qué es un diez? Los payasos. ¿Los... los payasos más que mi muerte? Es que... odio a los payasos. ¿Los payasos? Odio a los payasos. Esto es increíble. Si creías que había muerto. No. ¿Pensabas que había muerto? Claro que sí. No estabas tan mal. Te vi soltar muchas lágrimas. No. Estabas llorando. ¿Lágrimas? Estaba lloviendo. Nada de eso. Estabas inconsciente y estaba lloviendo. Oye, hacía un sol de justicia y tú sollozabas. No hacía sol y estabas inconsciente. Lo que tú digas. Guardé tus lágrimas en un frasco. Tengo pruebas. Un cuatro. Bueno, amigos. Pues hasta aquí Uncharted 2. El Reino de los Ladrones. Qué gran entrega. Qué grande es esta saga. Como me gusta, la verdad. Junto con este ya tenemos en el canal Uncharted 1, 2, 4 y El Legado Perdido. Solo nos falta el 3. Llegarán unos meses. Hay que completar la saga y no vamos a dejar ahí la tercera entrega de cualquier manera. Bueno, a mí me ha parecido... Si dejamos a un lado Uncharted 4, que para mí es la mejor entrega, aunque por poco, de la trilogía original, sin duda este para mí de los 3 es el mejor, el que más me gustó. Por lo menos en su día. El 3 está muy bien. El primero incluso está muy bien, aún así. Pero este Uncharted 2 es que es simplemente genial. Y es de los 3 de la trilogía original. Yo diría que es el más complicado, ¿eh? La Zarevic en el final te puede dar bastantes problemas si no mantienes mucho la distancia en ese enfrentamiento que hay cuando tienes que disparar a las resinas. Y es un jefe que, bueno, nos ha puesto en apuros. Me ha matado un par de veces, hasta que al final le hemos cogido el truquillo. Y lo he disfrutado muchísimo. Han salido, creo que, 13 capítulos en la serie. Y, bueno, solo me queda mandaros un saludo a todos los que habéis estado ahí desde el principio. Ya sabéis, agradeceros los minutos que estáis viendo mis vídeos. Ya sabéis que, bueno, os lo prometo ya que llegará la tercera entrega dentro de no mucho. Y por mi parte, esta historia de Shambhala me ha parecido fantástica. Fantástica. Nada más. Voy a dejaros con los créditos. No sé si vendrá alguna cena extra después de los créditos. Si hay algo, lo dejamos. Y si no, pues yo me despido. Otra serie más que finalizamos en el canal. Y ya son unas cuantas. Si os gusta esta saga, bueno, ya sabéis que hay varias entregas. De hecho, solo nos falta la tercera para que esté toda la saga subida al canal. Bueno, descartando el de Vita, que no tengo manera de capturarlo. Y poco más. Ya sabéis, un saludo. Y seguiremos el próximo día con, bueno, Dijing Light, que es la serie que tenemos ahora mismo en marcha también. Hemos coincidido con las dos series en algunos capítulos. Y ya cuando llegue Dijing Light, pues ya tendremos tiempo de planear qué otras cosas traemos al canal. Nada más. Ahora sí que me despido, amigos. Un saludo. Gracias por estar ahí. Si os quiere, cuidaos mucho.